Y hablando de órganos y cosas, señoras y señores, hay algo muy positivo que hay que destacar en este tipo de eventos. Tenemos al señor que se llama? Manuel Arechiga. Oiga mi hermano, platíquenos de las cosas positivas que deja este tipo de eventos. Las cosas positivas, más que nada, que la familia se junta, cosa que no hemos mirado cuando estábamos en el Nido de las Águilas. Oiga, algo diferente y vea, nomás vea que tanta gente hay aquí y pues estamos todo bien, todo bien. Efectivamente, oye mi distinguida mulita, a ti, que te deja este tipo de eventos donde las policías se unen? Pues fíjate, yo soy la mula bronca, señor, mucho gusto. Soy la mula bronca. Sí, vamos con las patadas voladoras, fíjate culo, pues una buena experiencia porque aquí se reúnen todos y todos hacen amistades. O sea, son peleas, pero pues deportivas. Exactamente, aquí queda, no se están peleando de que, ay, que tú, hijo de tu tal, no, nada, todo bien, ¿sí o no? Así es. Y le voy a decir una cosa, qué bueno que Mexical está haciendo este tipo de eventos, porque yo fui hace como 3, 4 años a Tijuana a mirar a los toros. Y se hacía algo similar. Y en Mexical no sucedía lo mismo, estaban los águilas y no sucedía nada. Pero ahora estoy viendo que es una cosa, algo bien. ¿Por qué? Porque se conjunta toda la familia. Y es algo. El saludo se va con mucho gusto a los águilas de la América que quedaron campeones. ¡Wárale! Esto es la rey de la fiesta, donde la fiesta nunca termina. Hágale como ella. Yo soy del corazón. A ver, hombre. ¡Ayí, ayí, ayí! ¡De nuevo! ¡Gracias! 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 Gracias.